Mantienen el costo, la rentabilidad todavía es del 14% y el ingreso de 250.000 pesos. Pero variemos, variemos, mantengamos el precio y variemos la eficiencia. Si ustedes tienen a 7,20, 1.770 kilos, el costo de producción es 4.22 y se ganan 516.000 pesos. Pero si ustedes bajan a lo que teóricamente estamos produciendo en muchos casos hoy, el costo sube a 5,6 y todavía la rentabilidad es del 9% sobre el capital. Pero le doy otra opción más. Cambiemos el precio del maíz. Que el maíz se vaya a 7,50 o 1.400 y la premezcla a 5 pesos. O que se vaya a 800 y a 1.500. Miren, en el primer caso, todavía con un maíz a esto y a una soja a esto, todavía vamos a tener una rentabilidad del 23%, siempre manteniendo el precio del cerdo. Y si el maíz se da a 800 pesos y la soja a 1.500, todavía vamos a tener una rentabilidad del 20%. Señores, cuando hablamos de oportunidad, cuando hablamos de momento, cuando hablamos de predecibilidad, ahí están los números económicos con variación. Ahí están los números económicos con variación. Si el maíz se va a 800 pesos, quédense tranquilos que muchos productoros van a sembrar maíz, va a haber más maíz para los cerdos. ¿Está? No le tengamos miedo. Este no es un momento más. Este es un momento que vino para quedarse. Si el precio del cerdo baja, teóricamente va a bajar en la góndola. Y si baja en la góndola, va a pasar lo que decíamos antes, ¿o no? Bueno, porque si baja a 5 y lo mantiene a 35, entonces hay que agarrar y meterlo con los precios. ¿Eh? ¿Se dan cuenta que económicamente hay muy pocas cosas para dudar de este momento? Hay pocas cosas para dudar de este momento. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la herramienta del cambio. Y esa herramienta, la más importante de todas, la más importante de todas, es la gestión. Ninguno de ustedes va a ser eficiente si no lleva números, si no lo analiza y si no corrige los defectos en base a números. Esa es la base de esto. Por eso, yo doy gracias a que tenemos hoy en día un programa como el CIAF, que es un programa nacional, hecho por profesionales de Argentina, de varios lugares, y que hoy nos permite tener ya un importantísimo número de productores cargando datos y analizando sus datos. La gestión es fundamental. Los sistemas modernos de producción, donde uno juega con tantas variables como las que ustedes vieron, son fundamentales tener los números. No podemos producir cero sin tener números. Yo no acepto que alguien me diga, a mí no me gustan llevar números. ¿Por qué? Porque yo a las computadoras les tengo fobia. Llego un libretín, pero se me pierde todo el libretín. Y me llevo un lápiz, se me rompe la punta, un sacapunta, dos lápices. ¿Cuál es la cuestión para no llevar registro? ¿Cómo hacemos para saber cómo estamos si no llevamos registro? Llévenlo como ustedes quieran, pero llévenlo. Es su gestión. Analícenlo con el profesional, con el asesor y donemos determinaciones en base a la gestión. La segunda herramienta es lo que ustedes hacen hoy, la capacitación. Perdón, es la susceptibilidad. Hoy Córdoba tiene algo así como 13 productores de mando rural. Y esta es una herramienta fundamental. Es muy difícil que en el futuro nos mantengamos eficientes y sustentables solos. Se nos va a complicar. Tenemos que asociarnos. Tenemos que vencer las barreras que nos impiden la susceptibilidad. ¿Cómo nos queremos asociar? Lo veremos. Podemos estar integrados en una empresa, verticalmente, horizontalmente, a grupos, pero tenemos que asociarlos. El asociativismo, como lo hicieron los chicos en la primera reunión, nos abre la cabeza, nos da la fuerza que nos falta cuando somos chicos. Eso es lo que nos falta cuando somos chicos. La fuerza. La fuerza que nos da el asociativismo. Y la tercera herramienta es la capacitación. Por eso ustedes hoy están acá, escuchando. Uno a veces basa el conocimiento en la experiencia. Y eso no es todo. Es muy bueno tener experiencia. Pero hay que tener también conocimiento. Y el conocimiento incluye la experiencia más la capacitación. Está claro eso, ¿no? Hay muchos productores que hacen cosas por experiencia. Pero a veces esas cosas están mal. Pero la experiencia es la que nos dice que hay que hacerla así. Entonces, no solamente con la experiencia está todo dicho. Hay que tener experiencia y hay que capacitarse. ¿Está? Por eso ustedes están sentados acá. Por eso nos están escuchando. Por eso están consultando. Porque necesitamos ser tan capacitados permanentemente y actualizados. Bueno, y este se ríe porque yo voy terminando. Debe estar igual que ustedes. ¿Cuáles son las conclusiones? Ya Jorjito se paró porque me van a pegar una retada. Miren. Dicen que cuando Dios hizo al cerdo, después que lo había hecho, le pareció que le salió lindo. Le hizo los hijos. Y le preguntó, ¿a dónde te gustaría vivir? Y él dice que el cerdo le contestó lo siguiente. Yo quisiera vivir, Señor Dios, en un lugar en donde haya mucho espacio para que no me culpen y contaminan. ¿Qué otra cosa necesitas? En donde haya mucha agua dulce para que no me falte el agua de beber. ¿Y qué más necesitas? Yo quisiera vivir en un lugar donde los inviernos no sean tan fríos, tan crueldos. ¿Por qué? Porque mis crías sufren mucho. Pero tampoco que sean tan cálidos. Porque yo no aguanto mucho el calor. ¿Y qué otra cosa te hace falta? Y esta Dios es la más importante. Que haya mucha maíz, soja para comer. Entonces Dios pensó, ¿qué parís le doy al cerdo? Pero la más gana que antes puso a Argentina en el cerdo. Porque dice que San Pedro le dijo, che, Dios no le está dando mucho, porque va a ir clima, suelo, maíz, soja, agua. Ahora es que le pongo lo argentino. ¿Está? Pero esto es lo que necesita la producción del cerdo del futuro. Esto. Esto. Y eso lo tenemos nosotros. Por eso, creo que tenemos una gran oportunidad por de haber. Aprovecharla, aprovechémosla. Hagamos de la producción del cerdo a pequeña y mediana escala una actividad sustentable. Ahora, atraigamos a los jóvenes, a los operarios y a los profesionales jóvenes de esta institución. ¿Qué le brindamos como actividad a un profesional que recién se recibe, como los chicos que se están sentados acá? Muchos de ellos apuntan a recibirse como actividad profesional. La desorganización, la falta de registro, la falta de gestión, la falta de eficiencia. No. Ofrecámosle una actividad a otra gente. Porque si no, los chicos van a ser perros los veterinarios, van a ser equinos. Hagamos de la producción del cerdo una actividad para que los pequeños, los profesionales recién recibidos, encuentren en esta actividad un desafío. Pero un desafío de eficiencia. Un desafío atrayente, importante. Mejoremos la forma de trabajar. Es muy importante eso. Reinsertemos la actitud del trabajo. Sobre todo en la pampa uva que la hemos perdido en generaciones. El cerdo es una oportunidad para reinsertar la actividad del trabajo. Hay un informe hecho por Ingeniero Bagachini del Propeco de INTA que la demanda de mano de obra por hectárea en agricultura bajó de 8 a 1,2 horas. Hay generaciones de jóvenes que no trabajan en la agricultura. Porque la agricultura tiene servicio para no trabajar. ¿Cuántas veces hay productores que vienen a INTA a tratar de hacer cerdo para que su operario esté un poco más ocupado? Eso no se lo tendría que decir a ustedes, que seguramente todos trabajan con cerdo. Pero es una actividad que permite la reinserción del trabajo. Demostremos que en el futuro la producción de cerdo sustentable, demostremos en el futuro que la producción de cerdo sustentable no va a ser solamente la de gran escala. Destinamos lo que queremos para la producción de cerdo del futuro. ¿Qué queremos? Un Brasil integrado horizontalmente, perdón, verticalmente, donde el productor participa de una gran empresa, de una gran empresa y él es solamente una parte. Muchas veces no tiene el poder de decisión. ¿Queremos un Chile que tiene el 80% de las madres en una empresa? ¿O queremos un sector eficiente, produciendo un animal de calidad para un mercado interno, pensando en un mercado externo, con pequeños y medianos productores agrupados y con grandes empresas producidas? Pensemos qué queremos. La sustentabilidad productiva no se alcanza mirando el momento, se alcanza mirando el largo plazo, está claro. Si nosotros seguimos mirando los momentos, no vamos a ser nunca sustentables. De una vez por todas, de una vez por todas, en esta actividad, empecemos a mirar el largo plazo. Porque en el largo plazo está la cuestión de esta actividad. No en el momento. Si nosotros nos quedamos en el momento, vamos a estar como estuvimos hasta ahora. Empecemos a mirar el futuro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me voy a insertar? ¿Cómo me voy a sostener en el tiempo? Tan difícil, tan difícil es cambiar esta historia. Tan difícil es cambiar esta historia. Nos cuesta tanto cambiar esto por eso. Por eso. O por eso. No seremos capaces. ¿Por qué no lo podemos cambiar? ¿Cuál es la cuestión por la cual no lo podemos cambiar? ¿A ustedes les parece que eso está bien? Y esto no es del 30, es del 2008. Y al costado de una ruta. Y un señor que venía manejando la radio, y escuchaba a Juan Uccelli que decía, consuma carne de cerdo que tiene menos colesterol, bla, 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 bla. ¿Y él tiró y o él? ¿Cómo han dado ustedes? Juan le habrá dicho. ¿Está claro? Es tan difícil cambiar eso. Imagínense a qué productor le gustaría trabajar ahí. A qué profesional. Pero sí capaz que le guste trabajar acá. O que le guste trabajar acá. O que le guste trabajar acá. Después, ¿qué decimos? No hay veterinarios que se dediquen a hacerlo. Pero ¿qué le ofrecemos? Esa historia es la que le cambiamos. Ese es nuestro gran desafío. No cabe ninguna duda que ese es nuestro gran desafío. Por eso, para terminar, yo creo que la producción de Argentina de cerdo se encuentra ante una posibilidad de desarrollo como nunca tuvo en su historia. Como nunca tuvo en su historia. Llegó el momento de definir qué cadena productiva queremos. Solo depende de nosotros. Y en esto voy a volver a traer algo que salió publicado en la revista de la Asociación y que a mí me gustó mucho en junio de este año. En la revista decían lo siguiente. ¿Qué hará la producción de cerdo en otro país? ¿Crecerá en forma importante para abastecer el mercado local y generar cerdos portables? ¿O verá cómo otros vienen a producir en otro país para favorecerse con un mercado local y generar cerdos exportables? ¿Cómo será? ¿No tendremos que despertarnos? Ahora, que no pase como dice este refrán, no se puede despertar a quien quiere seguir durmiendo. Si nosotros seguimos durmiendo, esta oportunidad la aprovechan ocho. Llegó el momento de empezar a pensar individualmente, de trabajar en los lugares que haya que trabajar para desarrollar la producción porcina nacional como nosotros queremos. Ustedes la hicieron a la producción porcina nacional. Ustedes se la aguantaron a la producción porcina nacional. Ustedes perdieron el 50% de los productores entre el año 88 y 2002. Ustedes se acuentaron las importaciones, las bajas de los precios, las clavadas de los frigoríficos, las de lealtades comerciales, y que bla, 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 bla. Ustedes. Pero esta oportunidad que tenemos ahora, sería importante que la despida aproveche ustedes. Por eso hay que despertarse. Bueno, muchas gracias. Gracias.